Hola amiguitos, soy yo Emma, hoy vamos a hacer un experimento, primero ponemos el aceite, luego dos cucharadas de agua, luego le echamos una gota de pintura de comida y esta entonces le echamos una de esta ahora vamos a poner el aceite bastante y ahora le echamos el agua me voy a hacer fuego para abajo y ahora le coloque tu piel yo lo quiero morado entonces voy a dejar azul y rojo uno, dos uno, dos te puedo poner el tabaco ahora uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos ¿Qué es eso? Un pescadito, dejando huevos arriba, muy rico, tan molado, ¿cuánto de lo que les queda con este experimento si quieren? Y veo una gotita roja, a ver si va para abrir, ahí va, yeeey, ahí va, hay gotitas rojas ahí, creo que se ve, hey, hey, te voy para arriba, yeah, vamos a meter la otra por ti, eh, si, quieren poner la otra para que vean qué pasa, voy a echarle más gotas de roja, y azul también, para que se vea un poco más molado porque no se mezcló bien. Quiero tocarlo pero no sé No se toque Si les gustó este video Si querían hacer uno Pónganle like O los que lo querían Pónganle like Entonces acuérdense Aplanda la campanita Y acuérdense En otro video Si quieren hacer algo Llámenme y yo lo hago